Nuestra localidad ha celebrado un año más... ...la tradicional festividad en honor a San Antón... ...la fiesta comenzaba el domingo por la tarde... ...con el encendido de la hoguera por parte de los mayorales de este año... ...José Blasco y María Luisa Blasco... ...una hoguera que ya había sido preparada días antes... ...la plaza de la iglesia ofrecía un buen aspecto festivo... ...que se veía acompañado por los sones del grupo La Martingala... ...que animaron toda la tarde noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este año parece que tenemos más gente, ¿qué es lo que se ha preparado desde la asociación? Pues toda la organización, primero hacer los programas de fiestas, reflejar en ellos todos los actos, todos los preparativos de la intendencia, los productos del cerdo que vamos a echar y a repartir entre la gente, y en fin, siempre en comunicación con los mayorales, les ayudamos en todo lo que podemos. ¿Cuántos embutidos se ha preparado para esta noche? ¿El mismo de todos los años o se ha cambiado pensando que era domingo? No, no, aproximadamente el mismo de todos los años. El año pasado me parece que fueron unos 220 o 230 bocadillos, llenos de panceta, chorizo, morcilla y ¿qué más? Y longaniza, y la longaniza. Cuando la ronda termina y el pueblo se queda en silencio otra vez, como me gusta Coltaña, sola y al anochecer, sin más música que el viento, ni otro ritmo que el latir del corazón, que dulce y callada noche, noche para hablar de amor. Como el palomo a su paloma en la torre te arrullaré, como un jilguerico entre las rejas para ti cantaré, hermosa jaula de piedra, eres mi hogar. La mañana siguiente amanecía con la hoguera a un humeante y con el reparto del chocolate con raspado a todos aquellos que se acercaron a la plaza y que este año al ser lunes contó con la presencia y participación de todos los colegios de nuestra localidad. Suena el rum rum de mi mundo marrón Doble ración de realidad común Desde un rincón de mi habitación Primera fila solo para mí A mí me suena el rum rum de mi corazón No se me quita el gusanillo de ti Me suena el rum rum dentro de una estación Mi último tren ya no quiere salir Si el cargo me quema por dentro Tengo una hoguera que mi sangre se envenena Con el tiempo que me queda que me lleve Un diablo viejo que está dentro de mi espejo Gris Saco mi bandera negra con la calavera Posteriormente se realizaba la misa en honor a San Antón en la que se ofrecieron varios presentes al santo Por vuestros pecados Los santos y a vuestros hermanos Que interpretáis por un día de Dios nuestro El viejo Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te damos las gracias Te adoramos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.